muy bueno chicos y bueno me veo en la obligación moral y ética de hacer este vídeo vale en principio va a ser el último vídeo del día pero es que me está pareciendo tan ridículo tan lamentable o quizás las ganas que tenía la gente de fútbol y de salseo lo que está haciendo con el barça en estas últimas horas que sinceramente yo no lo entiendo allí el barça ha perdido un partido un partido de pretemporada el primer partido de pretemporada en la que se está liando que todo el mundo quiere quemar todo todos los fichajes son malísimos y hay que echar a media plantilla en fin no lo entiendo vamos a ello bien os decía quiero hablar un poco de esto quiero hablar un poco del incendio que se ha hecho en las redes sociales por la derrota del barcelona mira yo voy a entender que los madridistas son los de otros equipos pues se rían y se burlen porque eso es el juego esta final es la rivalidad yo soy el primero que quiero que madrid pierda hasta el autobús y voy a celebrar siempre que madrid pierda aunque sea un amistoso porque soy así vale eso yo lo entiendo y es el juego y forma parte del juego y me parece perfecto vale si alguien quiere reírse del barça porque pierde y tal repito un rival lo puede llegar a entender porque es el juego aún así siempre hay que tener muy claro el contexto de las cosas una cosa es que yo me alegre de que el rival pierda y otra que yo sea consciente de que no sucede nada al igual que os dije que sin madrid perdía contra el manchester o contra uno de estos no pasaba nada porque no dejan de ser partidos de preparatoria donde los centradores donde los futbolistas no buscan solamente el ganar sino que buscan el el estado forma bien que lo que están buscando es rodaje están probando cosas la táctica el sistema decir lo que menos importa y aunque os parezca mentira es el resultado o sea si pensáis que lo que más importa en pretemporada en estos amistosos es el resultado es que mal vamos es que mal vamos tampoco creo que haya que o madre mía al barça le metieron 5 bueno es hay un hay un contexto muchos dicen excusas eso son excusas y son excusas no creo que hay que tener clara la situación que hay el barça venía de estar malo de tener un virus algo que es una realidad y sin jugar ni un solo partido desde que terminó la temporada el arsenal lleva tres partidos tres que se nota una barbaridad y físicamente se vio que estaban muy por encima no es una excusa es una realidad que luego hay que mejorar muchísimas cosas hubo muchísimos fallos y tal por supuesto que sí sí he sido el primero y lo que yo no entiendo y es a lo que voy con este vídeo es a los propios culés porque lo que digan al final los rivales es lógico es lícito y nosotros hacemos lo mismo cuando ellos pierden vale pero es que ayer he visto comentarios tan ridículos tan absurdos en contra del barcelona por parte de culés que yo no lo logro entender es decir acabamos de ganar la liga en mi opinión acabamos de hacer una buena temporada acaba de comenzar la temporada el primer partido y hay gente que quiere quemarlo todo oriol romero vale pichaje malísimo que vuelva busquets sergio busquets que todo dios quería que se fuese desde hace dos o tres años ahora que se ha ido muchos piden que vuelva es absurdo y os lo dije con todos los fichajes siempre digo lo mismo en todos los vídeos cada vez que hay un fichaje y lo podéis buscar pido paciencia pido calma que por favor la gente no empiece a machacar y a ser tóxicos por un partido dos o tres malos uno de los mejores del mundo en su posición y ayer hizo un partido malo ya y por eso voy a decir es un mal fichaje que está mayor calma dejad que cojan la forma dejad que se adapte que me parece increíble ahora tampoco xavi valeo xavi ayer es que menudo fallos xavi ayer cambió de sistema empezó a probar cosas cambió los 11 jugadores el arsenal estuvo hasta hasta el minuto 70 con los titulares no pasa nada me parece un dramatodo marcos alonso un poco más de lo mismo marcos alonso que la temporada pasada en mi opinión tuvo un buen rendimiento que me parece que es un jugador que ha demostrado en toda su carrera que rinde bien que cumple bien ayer no tuvo su día es verdad pero de ahí a los menosprecios que yo he visto esas que me parece increíble es que parece todo unas críticas tan desmedidas tan ridículas en el contexto que estamos y en la situación que estamos que me parece increíble sea no me quiero ni imaginar lo que puede pasar si perdemos el clase que lógicamente yo quiero ganarlo porque es el madrid y porque somos el barça y hay que querer ganar siempre evidentemente quiero ganar lo que es un amistoso que es la pretemporada que no va a ser el fin del mundo pero vamos que muchos culés se sumen a la fiesta de los rivales de burlarse del barça y aquí parece que es un incendio todo y hay que acabar con todo y madre mía si no vamos a ganar nada y se viene no sé qué increíble cuando encima ayer creo que ha habido alguna cosa también como para estar un poco contento pese a ser el primer partido contra un equipo mucho más rodado no hemos tampoco hecho un partido tan malo la segunda parte me ha gustado hemos marcado goles es que no sé lo digo de verdad y sabéis que soy una persona que me gusta jugar bien que exige al barça siempre el máximo nivel que incluso en victorias he llegado aquí tras un partido y he dicho que no estaba muy contento y lo sabéis de sobra que soy súper crítico hombre hay contextos y contextos una cosa es que no sé en febrero estemos jugando fatal la actitud sea malísima despistes defensivos que nos hace perder puntos que entonces sí que me enfado pero enfadarse montar la que se está montando los comentarios que he leído que he visto en redes sociales porque el barça ha perdido el primer partido de temporada me parece surrealista y me parece ridículo lo digo de verdad y no significa que no respeten las opiniones cada uno que opine lo que le dé la gana cada uno que se exprese lo que le dé la gana cada uno que tenga sus sentimientos como quiera si hay un cole que considera que con esto hay que criticarlo bueno lo repito lo respeto es su opinión pero la mía es esta que creo que es muy pronto demasiado pronto como para estar ya quemándolo todo y como para pensar que esta temporada va a ser mala y que oro y el romeo no vale y que el otro tampoco vale y que el otro es un paquete calma calma por favor un poco de paciencia no que vemos todo y también si perdemos el clásico pues lógicamente nos joderá a mí el primero porque se nariz y aunque sea un amistoso sí que fastidia evidentemente y nunca está de más ganar para empezar la liga un poco con la moral con la confianza de que has ganado esos partidos sí sí pero que no será el fin del mundo y miedo me da que empecemos a machacar a los jugadores a los fichajes y luego en los fichajes pues con miedo y con tensión y con nervios porque saben las todos los comentarios que hay en fin chicos vamos a tener un poco de paciencia un poco de calma si hay que criticar si hay que decir algo ya llegará el momento de decirlo en el contexto adecuado pero ahora mismo es que yo creo que no toca ni no sé ni hacer pues autocrítica que se están preparando que están cogiendo el nivel óptimo de forma que quieren estar rodados que quieren estar bien físicamente ya que son entrenamientos en fin en fin quería hacer un vídeo de esto sé que no lo va a ver mucha gente pero es que no me puedo quedar callado ante esto en fin quiero que me dejéis en los comentarios vuestra opinión creéis que es tan grave es tan todo un desastre hay que vender a medio equipo los fichajes son muy malos xavi se tiene que ir el barça no va a ganar nada este año porque madre mía hemos perdido un partido de pretemporada creéis que es tan grave todo esto me parece surrealista y repito a mí lo que me duele es los culés los otros lo entiendo es parte del juego es la rivalidad soy el primero que lo hago yo soy el primero que es el madrid pierde me alegro y voy a vacilar un poco y tal pero en los propúscules en el primer partido en fin quiero que me dejes todo en los comentarios que por supuesto apoyáis este vídeo si estáis de acuerdo con un like si no lo estáis también dejad otro like para yo saberlo suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo